Son las 5.19 de la mañana y vamos a calentar el automóvil para dirigirnos al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, otra vez hay Box Azteca y es en Las Vegas. Vámonos. Hoy es uno de esos buenos días en los que no hay tráfico en la Ciudad de México en la mañana porque por lo general pues desde las 5, 5 y media de la mañana ya hay algo de tráfico, sobre todo hacia el aeropuerto ahora está muy tranquilo y eso nos llena de alegría. Bueno, ya documentamos el equipaje y ahora nos vamos a la sala, ahí está el George con la cámara, la partícula para el cuello, backpacks y carrito para no cargar. Porque somos huevones, no nos gusta cargar. Prácticos, somos prácticos. Vienes enseñando de Brasil papi, ¿cómo te fue en Brasil? Bien, estuvo bien movido. Si antes viajaba mucho, allá viajé de más. De más en relación a que hubo una o dos semanas que tomamos el avión 7 veces en una semana, lo cual es demasiado. Subirse a un avión 7 veces en una semana, duele físicamente. Duele en el cuello. Es como darse latigazos. Esta cosa ayuda. Vámonos. Esta es nuestra aeronave del día. México-Monterrey, destino final Las Vegas. Me tocó en medio. Cuando viajamos al extranjero es necesario llegar a este formato estadístico de migración de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tuvimos que bajar del avión para llenar esto, entregar esto aquí en la escala en el aeropuerto de Monterrey. Ya antes de volver a subir al avión hay que entregarlo. ¿No? Entonces ahí están entregando. La mala noticia es que este parcito, el chalequito azul que va allá y su amigo. Son de esos mamadores, ¿no? Que hablan así, George, que está chido. Y seguramente se van a quedar en un hotel de 10 dólares en la noche. Cuando Las Vegas se siente súper cool, ¿no? Y entonces ahorita de México hacia Monterrey viene yo en medio de ellos y ese mes. Esta es una de las presas que surten a Las Vegas precisamente de agua. Es una impresión millonaria que hicieron los Estados Unidos para surtir de agua a Las Vegas porque recordemos que es una ciudad que está en medio del desierto. Impresionante. Ahí están los casinos. Sí. Está muy cerca del aeropuerto. Ya obtuvimos el visto bueno del área de migración en los Estados Unidos. Ponen su firma, ¿no? Autorizan la entrada al país y entonces estamos listos para recoger nuestro equipaje. Quiero compartir con ustedes este muro en el aeropuerto que tiene toda la historia, ¿no? De el viejo Las Vegas. Son una serie de fotografías de cómo era Las Vegas antes, ¿no? El mítico letrero a la entrada. Los primeros casinos, ¿no? Este que se llamaba Casino de París, Dúnez. ¿No? El Sahara, el original Sahara. Y luego ya la zona de equipaje. Tenemos una hora para llegar al Hotel Cosmopolitan, donde va a ser la conferencia de prensa. Y hemos visto en las redes sociales que el rival de Brandon Ríos, Diego Chávez, acaba de llegar esta mañana porque le entregaron su visa muy tarde. Poco más de 10 horas de vuelo desde Argentina, desde Buenos Aires a Las Vegas. No quiero saber cómo trae las piernas. Y pasado mañana, pelea contra Brandon Ríos. Así que vamos a ver qué tiene que decir Diego Chávez. Ya que salimos del aeropuerto y rentamos el carro, un auto económico, compacto, con un GPS, para podernos desplazar. Y ahora vamos a la avenida más bella del mundo. Esta avenida se conoce como Strip o Las Vegas Boulevard. Aquí está, aquí inicia Las Vegas. Ahí está el famoso, mítico y legendario letrero de Welcome to Fabulous Las Vegas. Todo el mundo se para ahí, tomarse la foto del recuerdo. Es obligada. Y el primer hotel, el Mandalay Bay. Aquí clavaron chingón al Cochul. ¿Te acuerdas? Sí, Nonito, en el segundo round. No saqué de ninguno que no sea ese verdecito que está allá, el MGM. Muchos piensan que es caro. No es caro el MGM. Digo, es caro en comparación a otros. Pero es algunas veces hasta más barato que un Fiesta Inn. Sí, no, la verdad es que no es tan caro. Y vale la pena porque ahí se presenta siempre Floyd Mayweather. Uno que es típicamente para niños. Es este que parece un castillo medieval. Se llama Excalibur. Si usted tiene hijos, esta es una buena opción. Presenta algunos shows medievales. A los cuales nunca he querido ir a este. Dragones y caballos y la chingada, ¿no? Si usted tiene hijos, puede quedarse ahí. Si usted tiene más de 40 años y vive con sus padres, se puede quedar en el Tropicana, que es este que está del lado derecho. Y allá, una de las joyas de Las Vegas, el MGM Ralph. Ahí está el leoncito, que lo acaban de arreglar. Con la publicidad de Steve Aoki y todas las pachangones. Hay que mimar al leoncito para que nos trate bien. Y este que está enfrente, cruzando la calle, es el New York temático también. Tiene los edificios principales de la ciudad, el Empire State. Tiene también la Estatua de la Libertad. Y una de sus atracciones es esa montaña rusa que se ve ahí. Algunos dicen que se siente chingón. Mira, ahí va, ahí va, la montañita. Nunca se suman después de comer. Hemos visto varios bajar ahí bien huacareados. Bienvenidos al Hotel Cosmopolitan. Este es el interior. Vamos a la conferencia de prensa. A ver qué tiene que decir Diego Chávez. Este es el salón donde va a ser la conferencia de prensa. Y esta es la zona de cámaras. Aquí está ya el George poniendo sus tiliches, sus cables y todo. Y nos dicen, se rumora que Diego Chávez no va a venir a la conferencia de prensa porque acaba de llegar hace apenas en la mañana a Las Vegas. Entonces que ni siquiera se va a presentar a la conferencia de prensa. Vamos a ver qué pasa con la historia del día. ¿Dónde está Diego Chávez? El rival argentino de Brandon Ríos no se presenta ante la prensa internacional porque hace apenas 10 minutos entró a su habitación de hotel. 20 horas de vuelo desde Buenos Aires, Argentina hasta este punto. A las 8 de la mañana aterrizó en Las Vegas el rival de Brandon Ríos. Así que arribamos al hotel 5 minutos antes de empezar la conferencia de prensa. Por eso Diego no pudo venir, porque está cansado, obviamente. Ni siquiera tuvimos tiempo para dar una ducha, pero bueno, yo vine para cumplir. Diego se quedó descansando, ¿no? Lógicamente. Yo no estoy pensando eso. Nomás estoy pensando, vamos a ganar esa pelea. Están pensando, yo soy listo para lo que sea. Si cambia la fecha, si no debe, no viene para acá, si cambia otro peleador, vamos a pelear. Los que sí se ven de frente son el campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, Jesse Vargas, y su retador, el ruso invicto Anton Novikov. Quité a un ruso, y ahorita viene otro ruso a querer llevársela, y otra vez le voy a enseñar cómo somos nosotros los mexicanos. Porque un campeón domina el cuadrilátero. Tecate, patrocinador oficial, evita el exceso. Para mañana, Brandon Ríos y Diego Chávez, frente a frente, en ceremonia de pesaje. Desde Las Vegas, Nevada, Abraham Rodriguez, Azteca Deportes. Un Ferrari y pa' pronto. Vean quién está allá de aquel lado. Se llama Floyd Mayweather Jr. y es el mejor peleador del mundo, libra por libra. Aquí está su cuerpo de seguridad, sus Ferraris, y aquí estamos nosotros. Escuchen cómo suena. Estamos nosotros esperando por Floyd para intercambiar algunos puntos de vista de autos, de dinero, de yates, de bienes raíces. Las cosas que la gente como nosotros sabemos, ¿no? Hicimos un espacio en la agenda para venir. Floyd se prepara en el Mayweather Boxing Club para la revancha contra Marcos, el chino Maidana. No nos dejan acercarnos a Floyd. Acá tenemos un Rolls Royce. Es un par del Rolls Royce hecho. No, 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 no. Ya viene Floyd. Ya está. Mi cap, champ. Ya tomé mi cap. Gracias, champ. Está firmando nuestra gorra. Floyd Mayweather Jr. Gracias, champ. Ya nos corrieron los morenos. Cuéntanos cómo te sientes, George. Aquí está la firma de Floyd Mayweather, nos firmó nuestra gorra, estamos contentos, este es el Mayweather Boxing Club aquí en Las Vegas, estos son sus gorilas, digo cuerpo de seguridad, sus fanboys, sus Rolls Royce, sus Ferraris. Él es Floyd Mayweather Jr., el mejor peleador libra por libra del mundo. El Hotel Bellagio y sus fuentes es una de las atracciones principales aquí en Las Vegas, es gratis, hay mucha gente ahí a la orilla de las fuentes disfrutando del espectáculo, que se presenta a cada 30 minutos en promedio, con una canción diferente, el último show es a las 12 de la noche y se cierra con el himno nacional de Estados Unidos. Y así se ve de noche en Las Vegas, por allá que tenemos George, que es de los temáticos de antes. Ahí ya se ve en construcción tipo Parisina, la Torre Eiffel, también tiene un restaurante ahí arriba, igual que la Torre Eiffel, es una mini réplica, un globo, la mejor y es muy familiar. Unos Minions a los que detuvo a la policía. Sí los detuvo, ¿eh? Creo que sí, güey, ahí es un bombo, güey. Se está incendiando, George. Se está incendiando, George. En realidad no se está incendiando nada. Ese es el show del Hotel Mirage, se llama Volcano, y es supuestamente un volcán en erupción o el nacimiento de un volcán. Y toda la gente, todos los huéspedes del hotel se quedan a verlo. Gracias, señor. Las Vegas no duerme, y después de nuestra aventura del día, seguimos adelante, a ver que nos encontramos. International House of Pork, después de las 10 de la noche, es el lugar recurrente, George, ¿por qué? Porque aquí ya es nuestra casa, y si no, van a ver ahorita. Hey, what's up, brother? What's good, man? Hey! What's going on, man? I'm doing nothing good. What are you doing here? You ready today? Yeah. Now we came early, very early. Oh. Yeah. It's not the poor I am now. They're right, though. No. Llegamos temprano, siempre llegamos aquí ya, después de ir a la noche, o a las 4 o 5 o la mañana, está mi compadre solo. Y ya nos sentimos como en casa aquí. Por lo general venimos acompañados y ebrios. Por eso, hoy es temprano. George no tiene hambre. Estamos a dieta, esto es un pequeño tentempié. Pequeño. ¿No tienes pesadillas, güey? Ya están rellenos de New York Cheesecake. Están salgrando. Thank you. Mira cómo salgrando. Traga. Cállate y traga. Dame dos. Listo. Ya no veo tan gordo. Voy a echarle un poco de mermelada porque en la transfunción perdió sangre. Está muriendo. Está muriendo. Necesita algo de transfunción de sangre. Ahí está. Vamos a cenar y así termina nuestra aventura del día de hoy. Mañana tenemos que dar el peso, 147 libras el límite. Y vamos a cenar estas chingaderas. Para darlo. Buenas noches. El día siguiente a nuestra cena, estamos viendo que vamos a desayunar. Este es un restaurante tipo New York, aquí en Las Vegas, especialistas en Cheesecake. Somos fans de los Cheesecake. Y por acá vamos a encontrarnos con George, que pidió algo de desayunar ligero. Comeré. Salchicha, salchicha ligero, light. Y queso. Y queso. He pedido un sándwich con pepinillos y café. Se dan cuenta que nos gusta alimentarnos bien en Nueva York. Después de esto nos vamos a la ceremonia de pesar. A dar el peso. Ahí está George preparando la cámara porque queremos hacerle una entrevista a Bob Arum, que está por allá atendiendo a alguien de la prensa. ¿Cómo? ¿Vas a hablar del Junior o Bob? Sí. Ah, bien. Ya viene con nosotros Bob. Gracias, Mr. Adam. El próximo mes es el aniversario de Tecate. Tecate ha sido uno de los mejores amigos del sport de boxeo. Los mejores amigos del Top Rank. Aquí en la ceremonia de pesaje ya hay gente reunida. Típicamente se permite la entrada de fanáticos para que puedan presenciar al menos la ceremonia de pesaje. Aquí está el Bam Bam Brandon Ríos. Atendiendo a algunos de sus camaradas. Un guante. Aquí está con Dan 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 Ríos. ¿Qué onda puñal? ¿Qué onda el puto? ¿Qué me estás agarrando, güey? ¿Me agarras tu tenocha, güey? ¿Qué onda, bicho, Brandon? ¿Qué onda, güey? ¿Ya viene al chile o qué? Sí, a ver. Mándale un mensaje a toda la gente de México. De Xbox Azteca. A toda la gente de México, gracias por el suporte también. Entonces, a todos los aztecas. Vamos a ver a un pelear bueno y ya está listo. ¿Tú tenocha? ¿Tú tenocha? No, en tu bolito. Hasta nos vemos, güey. Suerte en cada uno. No es verdadero, güey. Robert. Brandon Ríos es un gran amigo. Hemos tenido la suerte de verlo pelear. Casi desde el inicio de su carrera, ¿no? Y al ser México-americano, nos llevamos bastante bien con él. Con su equipo de Robert García, con todos ellos. Son buenos amigos. Ellos viven en Oxnard, en California. Y así se relaja Brandon antes de subir a la báscula. ¿Está grabando? Sí. Sí, sí, está horizontal grabando. Y como hay veces que uno está saliendo aquí de paseo, tiene que venirse a una zona exclusiva para grabar en el super estudio. ¿Qué es esta maleta? A ver, pay no. Grábale. Estamos a mitad de shopping y no podemos interrumpir el shopping. Pero ya nos están pidiendo la nota en México, entonces... Así es como se graba un audio durante el shopping. Espéranse. Hay que grabarlo así. 5-5-4-5-4-3-2. No hay excusa, ni pero que valga para Diego Chávez. No se las puede perder. Mañana 10.35 de la noche, solo por Azteca 7, la única casa del boxeo. Desde Las Vegas, Nevada, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes. Así, aquí estamos todo de encima. Y ahí lo tenemos como vagabundo aquí. Órale, ya trabaja, 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 trabaja. No hay excusa, ni pero que valga para Diego Chávez. El argentino, que apenas llegó ayer a Las Vegas, pasa la prueba de la báscula. Y sin miedo ni pretexto, acepta el reto de enfrentar a Brandon Ríos. Típicamente se llega con una semana de anticipación donde es la pelea. ¿No estás en desventaja por eso? No, no. Sabemos que lo físico y lo mental es fundamental. Hemos descansado bien, a pesar de que el viaje ha sido rápido y cortito. Pero el Bam Bam Ríos también vence a la romana. Que le costó mucho trabajo llegar a Las Vegas, pero se ve bien y se ve que no tiene miedo a nada. Está bien, está bien. Entonces tenemos una buena pelea mañana. Porque no tenemos nada de eso, del avión, todo eso viene mañana. Están listos para peso. Está bien, mira bien, vamos a la pelea mañana. En la pelea semifinal, Jessy Vargas sufre en la pesa y por poco pierde el cinturón ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Se quita la ropa interior y no pasa del susto. Así es, así es. Pues la verdad me confié. Me chequeé el peso como hace dos, tres horas. Y estuvo igual. Me quité la truza y se dio bien el peso, 540. Porque un campeón domina el cuadrilátero. Tecate patrocinador oficial evita el exceso. No se las puede perder. Mañana, 10.35 de la noche, solo por Azteca 7, la única casa del boxeo. Desde Las Vegas, Nevada, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes. Dicen que las penas con alcohol son buenas, George. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué? Lo que él quiso decir. Es que ya nos vamos de Las Vegas. Es viernes en la noche y no nos vamos a quedar a ver la pelea de Brandon. Por esta única ocasión no nos vamos a quedar aquí en Las Vegas. Pero más adelante les voy a enseñar por qué. Les voy a presentar a los héroes reales del equipo boxeo Azteca TV. Estos dedos de fuego son los dedos del maestro Kanek. Chino, preséntate ante la gente internacional. Pues yo soy Kanek. ¿Tú qué haces chino en boxeo Azteca? Edito. Soy editor de boxeo Azteca. ¿Y qué editas chino? A ver, ¿qué estás editando? Ahorita estoy editando unos promos de Chihuahua Rodríguez. Y fuiste al mundial también, ¿no? ¿Chino de premio? Sí, fui al mundial. ¿Y si hiciste algo chino o no? Sí, editado mucho. Y extrañar el box, ¿no? Extrañarlo. El chino es parte del auténtico box Azteca team. Los que hacen realidad esto que se llama boxeo. Aquí está mi chingón otra vez, el maestro Aquiles. Mis cabrones, ¿cómo están todos ustedes? ¿Qué hace mi cabrón? Pues mire, regularmente trabajo de dueño, pero hoy me tocó trabajar para el Tuso. Claro, ok. Tenemos que ser humildes todos. Sí, sí, sí. Me pedí una nota al señor Eduardo Lamasoni. Con gusto la hice. Sí, yo tuve que redactarla, de hecho. Ah, de hecho. Pero esa es otra historia. Pero bueno. Por allá estamos recibiendo ya la señal de la función de Las Vegas. Ahí está. Que más adelante transmitiremos. Ya está en frutiza, oyendo músico. ¿Qué pasó, mi cabrón? A ver. ¿Qué anda haciendo Rey? Estaba bajando mis facturas del día de última contaminación. Porque es parte del trabajo administrativo. Es parte del trabajo administrativo. A ver, Zetatur es muy famoso en México y el mundo. En las casas de apuestas, en el MGM también. En la Dolce Vita Pregunta por ti también. ¿Tú qué haces para Boxa Azteca Zeta? ¿Yo qué hago? Yo me la paso realizando en Boxa. Soy el de las herencias malditas que después mis compañeros han terminado haciendo, ¿no? Por allá, ¿quién está? A ver, está el maestro Nyerik. Nyerik. Jeferi. Te voy a contar una historia de Jeferi. Adelante. Del mundial. A ver. Durante el mundial, todos en frutiza. No fue nada planeado, no fue nada. Maestro Zeta, maluco, chino ya rompiéndose el lomo. Sí. Jeferi fingió una lesión de rodilla, güey. Ah. Me rompí el ligamento cruzado. Y se me fue todo el mundial a su casa, apagado. Uno tras otro, a descansar. A ver, Jeferi. ¿Cómo te lesionas los ligamentos de rodilla editando, güey? No, es que no. ¿O qué hiciste? No, jugando. Es que lo que no aclaró el Jefe Aquiles es que jugando en el torneo de Azteca me lastimé meniscos y ligamento cruzado. Chino, ¿qué tienes que decir de eso, Chino? Ah, es que estoy ligado. Jeferi, que hemos decidido por decisión unánime que usted tiene que chingarle sin vacaciones y triple jornada por los siguientes seis años. Y ellos son parte del verdadero boxa azteca team o del otro boxa azteca team. A unos se van de vacaciones, otros le chingan, otros medio le chingan, otros hacen negocio. Pero finalmente sale de la casa del boxeo todos los sábados. Y así termina nuestra aventura de esta semana. Ellos son el boxa azteca team, el único y original. En este momento ellos en Las Vegas narrando la función de boxeo. Ya conocimos al Zeta y sus secuaces, a su pandilla. Y así termina esta aventura de este fin de semana. Nos vemos la próxima a través de Boxa Azteca. Chau!